¿Qué es la vida de los objetos? La vida de los objetos Yo creo que los objetos son un poco como prolongaciones de las personas como ya estén vivas o muertas y me parece que hay algo de poder jugar con los objetos y de poder tocarlos y ponérselos sobre la piel que los convierte como en una oportunidad de intimidad entre los personajes y los objetos como que hay un secreto ahí entre esos dos elementos que nadie más lo sabe y me parecía como interesante trabajar al personaje de la Tota, de la abuela, de los primos a partir de sus objetos como algo medio transgresor de esto de como de no sé revisar un baño de un desconocido los cajones o probarse el perfume de una tía como esos actos de apropiación de esos objetos que los vuelven digamos como parte de uno y ponen en diálogo las personas dueñas de esos objetos con una misma y me parecía que como que cada uno de los personajes tenía que tener una forma diferente de vincularse a los objetos y Lucía, el personaje por ejemplo con la mamushka como trofeo de nieta Paula como con esta cuestión del cepillo de pelo con los restos con los pelos de la abuela que todavía están ahí o Santi con el arito de la abuela o jugando con la con la cama ortopédica me parecían como formas de encontrarlos a ellos con esa ausencia y con esa tramitación de algo que que están experimentando por primera vez que es la muerte de un ser querido Hola, mi nombre es Guiara Kuchevasti y bueno el trabajo con nosotros fue bien interesante porque porque había que lograr ese vínculo de primos esa cercanía esa confianza esa historia familiar ese pasado ¿no? y lo trabajamos a través del juego las propuestas de la directora eran eran a través del juego del del compartir compartir esperas compartir viajes compartir la casa compartir no solo nosotros tres sino también con el equipo y que el equipo esté tan tan involucrado y el conflicto también los interpele hacia que se logren con con facilidad los momentos de intimidad y de vulnerabilidad que tiene el corto también trabajamos mucho en habitar los espacios de la casa hacer de esa casa nuestra casa la casa de nuestra abuela también que que la ausencia de la abuela se vea en nuestros cuerpos que que también como ese día la si la intensidad o lo que iba pasando ese ese día se acumule y y se vea la huella en los cuerpos fue un rodaje bien divertido y y bien interesante el trabajo el trabajo con las actrices y los actores estuvo como bastante fundado en el tema del juego eh desde los castings eh los callbacks los ensayos inclusive desde el rodaje como que tratamos de darle tiempo y espacio a que eso suceda eh porque nos parecía que de las dinámicas de juego era donde se iba a habitar ese vínculo de primos y habitar ese vínculo que tienen ellos con la casa eh y hay algo del tema de la espera como tiempo y espacio que a mí me parecía interesante eh como como habilitadora digamos de preguntas y de miedos y de compartir eh esas cosas entre entre los cuerpos que están en la misma casa en las mismas habitaciones eh y y hay algo también del que 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 trabajamos bastante como del habitar eh esa casa y apropiarse de esas habitaciones y de las cosas que estaban en ellas a mí eso siempre me pareció como muy importante a la hora de 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 del trabajo de puesta en escena ¿no? como que ellos pudieran convivir en esa casa mismo el equipo técnico como que pudiéramos dormir, comer, estar eh y y habitar esa casa eh durante el rodaje y y los ensayos previos eh y hay algo que que a mí me gusta mucho eh con el trabajo eh grupal digamos ya sea con actrices, actores y con el equipo que es como esta idea de campamento y este clima que se genera eh eh de de comunión digamos como en el espacio que me parece que en este caso abonaba mucho a la historia Hay algo de la de la ausencia así como como literal y y explícita que de un espacio digamos que acaba de ser eh eh habitado y que ahora lo podemos ver vacío que a mí me parece como súper sencilla y y potente eh y y la idea de esos planos un poco se desprende como de de mi propia experiencia de 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 empezar a ver y observar las habitaciones de la casa de de mis abuelos que una vez que fallecieron se pusieron en venta y se empezaron a vender los muebles y y se empezó como a configurar el espacio de una manera diferente eh y bueno yo ahí empecé como a observar como como en ese espacio también yo tenía la capacidad de 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 darle como play mental a todas las anécdotas o o situaciones que se habían vivido en esos cuartos eh y me parecía interesante como cerrar el corto un poco con eso como con esos espacios que acabamos de ver eh habitados por los personajes y también un poco como en el fuera de campo por la familia así mismo por la tota eh como hay algo de 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 esos espacios que dan un poco como de 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 como arqueología de una familia como los elementos eh eh la disposición de de los de los muebles eh los tipos de telas como algo que que te da que te da mucha mucho material para volver a configurar esa familia que no está presente digamos en el en el cuadro con respecto a los boleros me encantaría decir que mis abuelos me hacían escuchar boleros cuando era niña pero no eh me pasó un poco a la inversa a los boleros entré por eh los covers primero por varios covers que hizo esta banda brusa y los bombones de Murano y después a partir de eso empecé como a llegar a la fuente de los boleros y en paralelo me pasó que me me tocó vaciar la casa y y y organizar las cosas de de mi abuelo cuando falleció junto con con mis primos y mi familia y fue ahí donde empecé a encontrar estos ejemplares digamos de de grandes artistas del bolero eh y ahí como que ya ya de grande de de adolescente los los empecé como a a a conocer o sea así que llegué un poco como tarde a la fiesta pero eh el el recorrido digamos por el cual entré a los boleros me 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 pareció siempre muy eh sentido y hay algo de del del tipo de canción del bolero que hace poco Vicente el director de del del corto eh también un apasionado de las baladas y los boleros me dijo algo así como que lo que se dice en un bolero no se podría decir de otra forma como que los boleros son canciones que encontraron eh su forma más más eficaz más eh atemporal y y y que de alguna forma eh son eternos por eso mismo eh y y hay algo también que me pareció como 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 un poco eh como como un poco eh melodramático eh en contraposición a lo que estaban viviendo los personajes que un poco como que no podían exteriorizar o no pueden exteriorizar a veces como lo que les pasa adentro y hay algo de los de los boleros que es esto de del sentir y de sufrir y del amar el triple de lo que se podría eh hacer normalmente algo de 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 lo extremo de la canción bolero que 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 me parecía muy sentido conmigo en laica de la traduccia que psicócalo de la rec musi